Buenas gente, estamos en Madfather y continuamos por el capítulo 3 estamos en la biblioteca y teníamos encima una botella con ojos, que ya sé dónde hay que entregarla tenemos que entregarla, no sé muy bien dónde está creo que era en recepción a ver había una chimenea y tal ahí abajo estaba el comedor, a ver si es por aquí aquí, si no me equivoco por aquí, mirábamos ¿deseas mirar dentro? sí y está, se oye el llanto de una tía que es la tía que no tiene los ojos objetos, botella con ojos no son sus ojos, pero bueno, les servirá el igual el llanto de la niña se detuvo vale, vamos a ver si ahora que le hemos dado los ojos a la niña podemos llegar hasta ella, a ver si me acuerdo cómo se llegaba era por el patio, ¿no? sí, creo que por aquí el patio, cocina era por la trampilla esta no, por aquí coño, me han lanzado cuchillo, eh vale salimos por aquí coño, ¿y esto? vale, y la niña estaba por aquí bueno, la niña, la mujer, lo que sea aquí ya tiene sus ojos encontré mis ojos en realidad no son tuyos no sé de quién son, pero si te sirven puedo ver, puedo ver bueno, ¿qué? ¿qué te cuentas, niña? gracias, de nada me da una gema logro visión restaurada ya quedan poquitas gemas, eh a ver esta dónde nos lleva cruzamos una especie de puente misterio del pasillo infinito ¿qué? no acabo de bajar las escaleras sí, eso es lo que estaba pensando yo y si me voy para atrás sí, si me voy para atrás hago a ver, me equivoco no, no se puede cortar, vale ¿qué habrá que hacer aquí? darles en un orden eh, aquí hay algo darles en un orden correcto o algo no a ver, ¿está quién es? hola, tía con cara de muerta que está muerta ¿es por ti que no puedo aguantar? sí vale tengo que seguir adelante para poder ayudar a mi papá así que por favor, déjame pasar no creo que esta tenga mucho interés en que yo ayude a mi padre pero bueno ¿qué puedo hacer para convencerte? eh, what? no puedo hablar con ella ya ¿qué tengo que hacer? ¿y si me vengo por aquí con ella? ¿por qué me está siguiendo? creo que es por aquí lo otro es infinito así que no vamos a ninguna parte ¿quieres regresar a casa? ¿quieres salir? ¿dónde tengo que llevarla? ya veo sígueme, te llevaré a la salida a cambio, por favor, déjame pasar vale, tenemos que llevarla a la salida que no sé muy bien en qué salida es y ya podremos pasar por allí, ¿no? ah, pues aquí era eh, esto es lo mismo ves tu cadáver ahí, ¿eh? espera, yo estas son las ropas de aquella mujer ¿qué está pasando? bueno, no parece que sepan que están muertos, ¿eh? ostia, ahora la muevo yo a esta a ver si no, no coño el padre quédate quieta, ¿sí? padre eh, espérate yo soy la niña que estoy dentro de la tía esta bien, comenzamos ¿qué estás haciendo, papá? permíteme obtener tus preciosas manos no puedo hablar o sea no sé puto loco el padre le hemos ayudado a cruzar el tal, ¿no? al ver el recuerdo está muerta, ¿eh? totalmente inmóvil esto sigue siendo infinito ya no vale vamos a guardar aquí una puerta a ver, ¿esto qué es? parece ser un interruptor le falta la palanca vale de momento no tenemos nada un gran espejo tiene que estar aquí esto ahí está a mí esa no me la cuelas, ¿eh? a ver, a ver el espejo que se ha visto ya no hay espejo aquí brilla algo gema muy gore tenemos camino por arriba esto parece muy amplio hay una llave en el inodoro me llevo la llave ¿por qué no la coge? tendremos que cogerla con otra cosa, ¿no? para no tocarla con las manos a ver no veo nada por aquí hay agua en el lavabo vale, muy bien a ver si podemos coger esto de alguna forma no quiere cogerla no quiere coger la llave vale seguimos mirando por aquí ahora volveremos para allá un anciano un anciano señalando totalmente inmóvil me dice que vaya hacia la derecha así yo vengo por aquí cerrado hostia el tío aquí tiene que si el laboratorio que si celda las esposas se agitan violentamente a pesar de que nadie las está usando están cerradas a ver ¿esto lo puedo cortar? no nos están saliendo muchas misiones ahora una pequeña muñeca ha sido abandonada vale, vale esto es un puzzle creo que a lo mejor ya lo he hecho mal si, lo he hecho mal vale vamos a hacer el puzzle ese de nuevo a ver estos puzzles me recuerdan a Pokémon ¿no? no lo hemos hecho mal otra vez y creo que seguimos haciéndolo mal ¿eh? seguimos haciéndolo mal ¿sí? vale vamos a probar otra forma bueno aquí el inicio da igual como empiece el problema está aquí aquí es donde la cago mi gema ah no llave de esposas ¿puedo pasar por aquí? ¿no? llave de esposas pues esto será aquí objeto llave de esposas eres libre niño logro escape de la cárcel oye coge eso ¿no? gemas pues nos faltan cinco gemas ahí tenemos todas vale esto cerrado ¿no tenía una llave yo o algo? no tenemos objetos ya vale ¿qué tenemos en misión? laberinto subterráneo y llave del inodoro esto parece que está todo mirado no no a ver algo para poder coger poder coger la llave no sé a ver aquí no tenemos nada pero esta se tiene que abrir que hay un pájaro ahí y aquí lo mismo está la clave para lo del inodoro ¿cómo podríamos abrir eso? hay algún pasadizo o algo esto tampoco nos deja avanzar ¿no? a menos que haya una entrada que no haya visto a través de las paredes sí a ver vale lo hemos hecho mal ¿o no? sí sí lo hemos hecho mal vale a ver si encontramos algo esto era lo del espejo por el otro lado llegábamos a lo del lavabo pero toca la coño y en estas salas no hay nada ¿o qué? hay algo en el lavabo ya ya Mique aquí no me está dejando interactuar con nada ¿eh? excepto esto que no me deja cogerla imagino que la llave es de la puerta esta es de esta puerta ¿no? vale vamos a ir para atrás creo que había una puerta que no había mirado no sé me suena una puerta que no he mirado ¿eh? esta de aquí arriba no cerrada también vale que ahí es donde tenemos que ir donde seguro que está el padre un interruptor necesitamos una palanca a ver en total nos falta una palanca un trozo de escalera creo para subir a a otra que vi y necesitamos abrir la puerta esa lo mismo es que me tengo que ir de aquí de esta zona lo que pasa es que irme y tener que recorrerme todo esto otra vez no sé yo pero bueno vamos a irnos por si acaso lo mismo tenemos que registrar en la mansión alguna sala que haya cambiado o algo de momento nos vamos ya volveremos esto estaba todo mirado ¿no? ¿tú te cuentas algo nuevo? este no me dice nada interesante tenemos aquí otra gema o esto que es esa sí que no sé cómo se coge vale aquí teníamos la escalera que la podemos llevar pero de momento es que no le veo la utilidad de llevármela de aquí salíamos al patio vale esta zona no parece que haya cambiado mucho ¿no? pues habrá que ir registrando habitación por habitación cocina mirada a ver el comedor no parece que haya nada nuevo en el comedor tampoco recepción es que esta yo creo que estaba todo ya bien mirado a ver ahora que se ha ido la tía esta nada no hay nada a ver el vestidor algo nuevo nada nuevo y esto era el baño el baño recuerdo que había un puto zombi aquí que sale seguro claro es que aquí tampoco le puedo hacer el lío porque puede venir el zopo no puedo hacer el lío así y tal pero de aquí luego ya no salgo de ahí ya no salgo y la bañera se me hace raro que no tenga que mirarla no sé esta habitación tampoco hemos entrado ¿tenemos alguna llave? no esta habitación falta por mirar nuestra habitación tampoco había gran cosa ¿puedo llevarme a este de nuevo? hola conejo por estas zonas ya no parece que haya mucho la caja fuerte estaba abierta pues realmente está todo mirado ¿qué nos dice la misión? abre la gran puerta del túnel llave que cayó en el inodoro es que lo mismo me mandan aquí a por algo unos guantes o a lo mejor en el vestidor ¿no? puede haber unos guantes para para coger meter la mano en el inodoro ¿no? y coger esa llave biblioteca ¿dónde estaba el vestidor? estaba aquí creo bajando por aquí ¿no? ¿era esto? no recepción por el otro lado creo a ver si aquí hubiera guantes o algo pero quiero unos guantes nada más aquí no hay nada como no tenga yo guantes en mi habitación que no creo no eso era la madre eso el cajón le hemos abierto esta es la habitación de la madre dime que tienes guantes o tienes algo vale pues estamos perdidos vamos a volver a a la zona del túnel ¿no? que no recuerdo por donde se llegaba no sé si era por aquí del puente más bien aquí me salía un zombie recuerdo podemos romper los barriles a lo mejor no eso a lo mejor más adelante se puede romper porque ahora mismo no me está dejando romper el barril y el otro tampoco quitazorra vale ¿dónde estaba? era por el patio ¿no? hostia me tengo que dar todo el paseo era por el patio y el patio estaba por el comedor por aquí por la cocina eso tampoco me deja el depósito no ¿no? ¿por dónde coño hemos ah vale por el patio de arriba por aquí vale por aquí ahora por esta puerta tenemos la escalerilla ahí y por aquí ¿por qué me deja usar la sierra ahí en medio? no tiene sentido esto era el pasillo que no podemos entrar la palanca ¿dónde estará la palanca? vale esto es la zona del baño que yo creo que hay que hacer algo ahí y este tío me señala para allá seguro que no hay nada aquí raro vale vale yo creo que la clave está en esta zona lo que pasa que no la pillo mover las cajas creo que era solo para la gema esa no le he cagado le he cagado a ver vamos a poner otra vez las cajas bien dale con la sierra estas no se rompen esta putada y llevarlas hacia otro lado hacia aquí por ejemplo ¿de qué me serviría? o hacia la muñeca pero tampoco puedo subir yo por las cajas si la muñeca está llego de sobra cerrado vamos al baño a ver si podemos resolver algo allí estos son inodoros todos no esto ¿qué coño es? esto no sé muy bien lo que es si corto la tubería no 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 te deja coño es asqueroso pero niña si no no avanzamos cógela y a tomar por culo o necesita un guante o algo o podemos tirar de la cadena de alguna forma que se la trague y que llegue a no sé dónde yo que sé por aquí por la tubería ¿no? no tenemos objetos realmente así que es que pues no tengo ni idea gente un segundito vale gente seguimos he ido a leer un poquillo a ver qué podía hacer y me han dicho que tengo que romper aquí una caja donde un viejo apunta anda mira que hay pasadizo por aquí coño y por el otro lado también ahora ya no está un gorro de dormir es muy pequeño para un humano claro el problema es esto que no he visto yo que había camino pues a ver qué encontramos no he visto la solución ni nada simplemente he visto por dónde tenía que ir y ya está pasaje secreto esto parece un laboratorio ¿no? aquí hay algo forceps ¿qué coño es eso? instrumento quirúrgico que se utiliza para agarrar y tirar cosas a lo mejor es para coger lo de la llave esa ¿no? vamos a mirar que no haya nada más hola esqueleto libros libros coño el conejo bueno no es el suyo logro desbloqueado snowballs ¿y esto? nada parece que no se romperá fácilmente pues le meto un sierrazo ¿eh? una mano ahí ¿qué es esto? ¿cómo pudiste convertirme en esto? nunca te lo perdonaré hay que ayudar al hombre este vale vale parece que la cuerda se corta desde aquí ¿no? vale a ver ¿cómo podemos ayudar al tío este? espérate espérate si usamos lo que hemos cogido esto bueno vamos a lo que vamos y ahora ayudamos al hombre este ¿cómo cogemos eso? no lo sé vamos a ir primero a los baños hijo de puta el zombie ¿eh? que sustomadao a ver si con esto quiere coger la llave sí llave de las celdas vale a ver en las celdas que encontramos no quiero llevarla así a ver objetos dábamos la llave llave de las celdas vale las celdas eran por aquí ¿no? si no me equivoco no este era el camino infinito esa puerta no se abría tiene que ser por aquí aquí es llave de las celdas ¿no la he abierto? sí, ¿no? tenemos un pasadizo ahí vamos a guardar aquí y gente vamos a dejar aquí el capítulo ya no sé cuánto tiempo llevamos pero bueno dejamos aquí el capítulo hemos avanzado yo creo que bastante y continuamos en el siguiente así que poco más nos vemos en el próximo